Este video es auspiciado por un gigante del basquetbol, pero literalmente ¡Ay, malditos degenerados! ¿Cómo están? Mira, no te voy a juzgar, pero yo sé que te gusta fumarte tu porrito de marigua Sí, eres tremendo degenerado, por eso estás viendo cada What The Fact Show Bueno, todo bien, como te digo, no te juzgo Sí, puede ser un hobby divertido, te cagas de risa con tus amigos, piensas en tonterías y todo lo demás Pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces la marihuana te puede pegar mal Sí, la noica, la pálida, la paranoia Pero más que todo ataques irracionales Como este tipo de mágico, güey Que se ha fumado un poquito nada más Y bueno, esto es lo que pasa Ay, Carlos ¿Qué te pasa, güey? Carlos, me siento un poco mal, güey No, güey, ya apaga ese toque, güey Güey, no mames, güey No, güey Es que me dijiste que era de las bajas, güey De los toques bajos, güey De la weed baja, güey Ay, no mames, güey ¿Qué sientes, cabrón? No mames, güey No, güey, es que no es de que me viaje, güey Me siento como si estuviera en un sueño, güey No, güey, es que, güey, es que, güey ¿Cómo me voy a relajar? Siento como si estuviera en un sueño, güey Güey, no me siento en la tierra, güey ¿The fuck? ¿Cómo no te vas a sentir en la tierra si estás hablando con tu amigo? Y no creas que esto acaba ahí Esto se pone peor No, no me siento como si estuviera vivo, güey Siento que mi corazón le está haciendo así, güey Relájate, cabrón No mames, güey, siento que me voy a morir, güey Tú relájate, güey Víjate, disfruta el toque No, güey, disfruta el toque Güey, es que no sé si sea normal esto, güey ¿Estás llorando? Es que si tú que me voy a morir, güey Güey, es normal, güey Diosito, por favor, ayúdame Güey Es normal, tú relájate Cállate, cállate ya Tú relájate ¿Qué estás haciendo? ¿Es neta? No hay vente Yo sé que Dios está conmigo y no me va a dejar morir por este darme un toque, Dios mío Por favor, entiendo Espero y entiendo Es que Carlos me dijo que estaba muy buena y que me iba a relajar de todos ¿Qué estás haciendo? Nos van a escuchar los vecinos Nos van a escuchar los vecinos Yo sé que tú estás aquí, Dios mío Y yo sé que tú no me vas a dejar morir Por un... Por un mil... Nada más me dio un toquecito así, pero muy leve Muy leve Yo sé que si agarro así y fumo Pero casi, güey Es que siento que me voy a morir Ya, Carlos, ya, güey Ya, güey Ya... Ya va al hospital, güey Yo sé que los ángeles van a bajar a rescatarme Y a quitarme el efecto ¿What the fucking fuck? ¿Cuánto miedo tienes que tener para invocar a Dios? Diosito, por favor, ayúdame Y solo porque fumaste un poquito de marijuana Todavía se pone a llorar Es que siento que me voy a morir Mira, no te vas a morir por fumar un poquito Por eso te digo que estos son ataques irracionales Te puede dar paranoia Pero esto ya es muy extremo Está bien que te asustes Pero no tienes que poner música de iglesia Para calmarte ¿Qué estás haciendo? ¿Es linda? Pero bueno, supongo que a unas personas le da peor que a otras Pero si eres novato en esto No fumes tanto Porque sí puede haber palidad bien peligrosa ¿What the fuck? Dejen de fumar tanta marijuana Se quedó petificado Generalmente este es el peor error que todos cometen cuando fuman por primera vez Fuman demasiado y terminan así Piensan que se van a morir Pero en verdad son pensamientos muy irracionales Son tremendos pastrulos Este pone música de iglesia para calmarse Y este dice que estuvo paralizado Eso es paranoia A no ser que le hayan metido otro tipo de drogas a ese porrito Así que si a alguno de tus amigos le pasa algo como esto Por favor cálmalo Explícale que están pensando cosas irracionales Y si no reaccionan Bueno, los puedes despertar Y qué mejor forma de despertarlos Que con agua Sí, tírenle agua Es la mejor manera de salir de un mal trip Se ve un poco cruel Pero hazme caso Los estás ayudando A todos se les pasa cuando te cae un poco de agua También a este ¿Ves? Tremendo fumón Todo drogado caminando Y de repente ¡Toma! A Tangana Se le fue todo Mira, está bien que quieras experimentar con drogas nuevas Y todo eso Pero si no sabes a lo que te metes No lo hagas O también te puedes alejar de tus malos amigos Que te hacen fumar como ellos No quieres terminar así Solo te digo Es un consejo de tu tío Moxito Bueno chicos Vamos a pasar de frente Al video más visto de toda esta semana Y nos llega desde un Brasil Si, es un video brasileiro De este tipo Que está con dos flacas bien riquitix Pero lo que no sabes Es que este tipo tiene una esposa Y si, ya sabes lo que viene Le va a caer tremendo chanclazo Oh my God ¿Quién carajo es Spiderman? Mira esos reflejos papu Ni los Avengers podrían darle a este tipo Y mira, la esposa no tiene por qué molestarse Porque revisando las imágenes Se ve claramente que solo toca la cintura Si, no hay foul Mentira chicas Yo sé que cualquier chica se pondría Así de furiosa Viendo a su hombre haciendo esto Pero la mejor parte es cuando lo persigue con una silla ¿Qué esperabas? Estás en Brasil Ahí es otra cultura Ahí todos quieren ver y tener flacas riquitixix Ellos solo piensan en las Pérez Y si no me crees Solo mira qué está pasando en la televisión abierta de Brasil Hola, hola ¿Qué es eso? ¿Eso es televisión abierta o exvídeo? Sí, tremendas malcriadas Parece mi página principal de TikTok Cómo un programa en televisión abierta Va a poner a una mujer perreando Y todo el mundo celebra Y eso que no es un perreo, ¿saben? No, esto casi es un striptease Siempre van a querer a sus flacas riquitix Y bueno, sus esposas siempre van a estar molestas Pero eso sí, sí, vas a decir Ten cuidado porque algunas vienen con sorpresas Lo he pasado ¿Qué? No me juzgues Cómo tampoco puedes juzgar la pregunta de semana Que la puedes contestar debajo en los comentarios de este video Como siempre, yo soy Mox Si te gustan los videos, por favor Prende esa campanita para que te notifiquen cuando lleguen los videos Si no estás suscrito, suscríbete Y por último, me da el tremendo PESHLAP A ese botón de me gusta Y recomiéndalo a todos tus amigos Así que díganme, malditos degenerados ¿A quién le debes dinero y por qué? ¡Oh, yeah! Muchas gracias por ver este video de What The Fact Show Como siempre Yo soy Mox El día martes tenemos stream Gracias por ver este video Nos vemos el próximo miércoles Aquí en What The Fact Show Prende la campanita mierda Y si no lo sabes Ahora ¡Lo sabes!